El 8 de agosto de la Consellería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el servicio comedor escolar en los centros docentes no universitarios de titularidad de la Generalitat de Pendientes de la Consellería, que recoge en el artículo 10 la elaboración de menús y menús especiales y recoge también, literalmente, todos los comedores en el artículo 10.3, todos los comedores escolares estarán obligados a disponer de un menú especial o de régimen. Es bastante largo el tema, pero voy terminando aquí y seguiré con lo que puedan el resto, mediante el correspondiente certificado médico. Sí que se insiste mucho en toda la documentación que hay que debe de tenerse el certificado médico. Estamos hablando de que es fundamental el diagnóstico frecoz. Por eso, bueno, simplemente seguiré en la segunda parte, pero quiero decirles que, como han podido ver, no vamos a apoyar su proposición no de ley, no porque estemos totalmente de acuerdo en apoyar a los enfermos celíacos, que además convivimos con muchos de ellos, sino porque muchas de las medidas que ustedes proponen aquí ya se están realizando y creemos que lo que hay que hacer es dar un paso más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yeranzo. Señora Otra. Anem ahora, señora Yeranzo. Es que, claro, a veces no sé si el silencio sería la mejor respuesta, porque es que yo no sé si usted se ha sentido la seva intervención. Pero ha dicho muchas cosas que, primero que no tienen sentido y no ha escoltado la propuesta, lo primero que ha dicho que no tiene sentido en su voto es decir que recolzen a las personas con malaltia celíaca. No es verdad. ¿Usted se cree que yo me ha inventado esta proposición no de ley? ¿Això es una reivindicación de las personas con malaltia celíaca? ¿Usted se cree que yo a eso vinc así y digo, mira, hoy me alza y anemos a defensar esto? No. ¿Això es lo que están demandando las personas con malaltia celíaca? Si ustedes defenen a las personas con malaltia celíaca, ¿por qué no pasan en marcha eso? ¿No me ha dado... Entonces, las personas con malaltia celíaca, usted dice que eso ya está posado. Entonces, además de tener la malaltia celíaca, ¿es que tienen un trastorn y no veuen la realidad? ¿Está diciendo usted eso? ¿Esa es la su manera de recolzar a las personas con malaltia celíaca? ¿Dir que no se enteren de lo que pasa al su lado? ¿Lo he dicho eso? Acaba de decirlo, ya está. No, no está. Per això la gente lo está demandando. Y usted no lo escucha cuando se habla, igual que los sus compañeros. Pero cuando así se demanda que al hospital haya establecimientos que oferiquen mensajes para personas celíacas, obviamente no estamos hablando de personas ingresadas y además he hecho la salvedad. Si usted haguera escuchado, he hecho la salvedad. Hombre, nomás faltaba que una persona ingresada sería que se le donara una dieta en gluten. Entonces, que ya es que eso sería una anamatada, ¿no? Sería una anamatada total, porque sí, yo sí que m'imagine que tal vez pueda pasar, porque, en fin, tenéis los a vosotros al fondo del gobierno, puede pasar cualsevol cosa. Pero, obviamente, no estamos hablando de eso. Bueno, señores, relaxen-se, relaxen-se, están ustedes un poquito alterados. Están alterados. Y no pasa nada, no pasa nada. Una tila y ve uno así tan tranquilet. Aleshores, garantir la segunda opinión médica no es necesaria porque no es una situación difícil. Ah, dejarlo en inglés aquí de decir que ustedes empatisen a las personas con malaltia celíaca. Cuando además la... ¿Vole usted dejarme acabar, señora Iranzo? Sí, que era decirle una cosa. Por favor. Te dejo acabar. Gracias. Muy amable. Muy amable usted también. Aleshores, en la propuesta, si usted se la llitza, en la banda de escoltar, lo que diu es, según la opinión médica, en el caso de que no n'hi hagi milloria. Vull dir, el diagnóstic ya está y no n'hi ha milloria. Que es una situación no difícil, muy difícil. No ha dicho usted res del ámbito de bienestar social. Vostè conocerá muchas personas celíacas y a lo mejor tienen dinero suficiente para pagarse la dieta. Pero así ya se han dado mal las cifras de la encariment que suposa una dieta sin gluten. Y no hay personas que no lo pueden pagar. No han dicho usted res del banc de alimentos. No han dicho res del menjador social. Claro, veu que las personas pobres no interesen. Sigan celíacas o no lo siguen, igual, porque como son pobres no contienen para vosotros. No habla nada de la seguridad alimentaria, de las inspecciones. De la seguridad de la etiquetaje, porque se puede comprometer la salud. Diu usted que lo del diagnóstico ya está, el diagnóstico precoz ya está en marcha. No es verdad, señoría. Las cifras lo que diuen es que la gran mayoría de personas con malaltia celíaca no están diagnosticadas. Entre un 70 y un 80% se calcula y son cifras consensuadas, incontrovertidas, que no están diagnosticadas y no lo están porque no n'hi ha un protocol que funcione bien y no se ha hecho difusión, atención primaria, de este tema suficient. Porque si no, no tendríamos esas cifras de personas no diagnosticadas, señora Iranzo. O no veu usted eso, ustedes que tan parlen del sentit común, no veu que si el diagnóstico precoz estiguera funcionando no hi hauria tantes personas malaltas sin diagnosticar. Entonces, no ha dado usted ni una sola rao para votar en contra de esta propuesta. Que además le digo, eso no costa dinero, no costa dinero significativamente. Y mejora la vida de las personas. Y es reivindicación de las personas malaltas, no del grupo compromiso. Oblídense que lo he propósito yo. Si ustedes defensa a las personas con malaltia celíaca, voten eso por ellos. Oblídense de las sus manías. Como si yo no lo hubiera defensado. Eso es una propuesta que están demandando las asociaciones de malaltia celíaca. No se lo inventa ninguno. Y lo están demandando porque no está posado en marcha. Y porque es necesario en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito del bienestar social y de la seguridad alimentaria. Y cuando uno vota en contra de una cosa no es suficiente en tener mayoría, señora Iranzo. Tener mayoría en esa banca no es una raó para votar en contra. En todo caso explica que ustedes ganan la votación. Pero eso ahora van y lo explican a las personas con malaltia celíaca. Y después les diuen que es que están con ellos, tienen mucha empatía y defensen a las personas con malaltia celíaca. Pues si las defensen, defensenles con el su voto. Y voten a favor de la propuesta que no es precisamente de las personas que tienen malaltia celíaca. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Iranzo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero decirle, recordarle un poco lo que le decía a mi compañera. Por muy buena parlamentaria que usted sea, yo desde luego no le consiento que ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Y le he cogido una, que es cuando la he interrumpido, que es muy clave. Yo he dicho una elección difícil, no una situación difícil. Señora Oltra, no creo que tan cerca como está de usted de mí, sea usted sorda. Lo que pasa es que se lo hace y manipula muy bien. Le voy a decir, no me ha dicho que no he hablado ni de bienestar social, ni de seguridad alimentaria. Le voy a decir una cosa muy clara, porque usted ha tenido diez minutos y yo cinco. Y tengo aquí un montón de hojas que no me ha dado tiempo a seguir. Lo que pasa es que yo creo que le explique a usted lo que le explique, le va a dar exactamente igual. Exactamente igual. Mire, en materia de bienestar social, se están atendiendo desde renta garantizada de ciudadanía a todas las personas que así lo necesitan. Ve usted cómo es lo que yo le digo. Se están incrementando continuamente las ayudas para renta garantizada de la ciudadanía. Y si no recuerdo mal, en el último pleno la consellera le dijo cinco millones de euros más. Pero es que a usted eso le da igual. También le puedo hablar de datos específicos de seguridad alimentaria y controles que se llevan. Pero es que por mucho que yo le diga, a usted le va a dar igual. ¿Y sabe lo que le voy a decir? Pues mire, que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, lo que no comprendemos en ningún momento por qué ustedes se empeñan en obviar todas las actuaciones que en relación a los enfermos celíacos y a cualquier cosa, y con relación a los enfermos celíacos, a la asociación que ustedes han dicho que atienden. Mire, desde el Grupo Parlamentario Popular, ya desde el miércoles 12 de febrero del 2014, nos intentamos poner en contacto con ellos. Tienen una llamada a las 17.30 de ese mismo miércoles 12 de febrero. Y no nos respondieron, pero bueno, comprendimos que tenían algún problema. Al día siguiente se les volvió a llamar. Y no respondiendo, se les volvió a llamar el 15 de mayo del 2014. Se les dejó mensaje en el contestador porque estamos absolutamente interesados en atenderle. No obstante, si ustedes tienen mejor conexión, y si no nosotros seguiremos llamando, les reiteramos nuestro apoyo total a ellos y a sus intereses. Que vengan, hablen con nosotros y les atenderemos. Quiero decirles, y usted lo ha dicho antes, que para mejorar cualquier situación en la vida hay que ser consciente de la realidad. Esa realidad que usted ha mencionado y que en ningún caso atiende. Obvia, absolutamente, con intereses absolutamente partidistas. Y en este caso de los enfermos celíacos, también. Porque ustedes, hemos tenido un ejemplo hace un momento, cualquier propuesta que pueda venir o cualquier dato que pueda dar el Grupo Parlamentario Popular o el Gobierno del Partido Popular, lo obvian. Porque a ustedes en este momento no les interesa otra cosa que llegar al poder, como sea, solos. Imposible, claro. Unidos, tripartito, cuatripartito. Podemos, podemos. Lo que quieran. No, ya le digan. Por favor. Y si ustedes quieren ayudar a los enfermos celíacos, que yo no dudo que ustedes los quieran ayudar, lo que pasa es que a veces les sale su afán político por encima de todo. Le he dicho que es una buena parlamentaria, aunque no le consiento que ponga en mi boca cosas que yo no he hecho. Que lo tenga claro. Pues bien, en ese caso, den un paso hacia adelante. Hagan una crítica constructiva en todo momento. No la hagan destructiva. Un paso hacia adelante significa dar un paso más allá. Estamos hablando de lo importante que resulta el diagnóstico precoz. Y ustedes no lo niegan. Es como si no se hubiera dado difusión. Es que precisamente se está insistiendo en mucho de eso. Y en todos los puntos que usted ha dicho que sabe que es muy larga. Bueno, por tanto, mire, del diagnóstico precoz, precisamente, quiero dejarle claro que esto coordina con el diagnóstico precoz y con la decisión difícil. Todo el mundo coincide que una dieta estricta sin gluten constituye la piedra angular del tratamiento de la enfermedad celíaca. Luego, no hay elección difícil. Y, además, le digo una cosa, el diagnóstico precoz, que yo le he insistido mucho, sin descartar todas las otras medidas que nos parecen fundamentales, pues también es fundamental. Porque en el caso de que se evolucione la enfermedad sin tratar el diagnóstico precoz, se puede llegar a una crisis celíaca que ya es mucho más avanzada. En eso, en todo eso, está trabajando el Gobierno de la Generalitat, la Consellería de Educación, la Consellería de Bienestar Social, por supuesto, la de Sanidad y el Grupo Parlamentario Popular, les estamos apoyando. Y por esa razón, pues lamentándolo mucho, no les vamos a apoyar su proposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizado el debate del punto número 6, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la proposición? 6. ¿Votos en contra? 8. Por tanto, queda rechazada. Gracias. Gracias.